La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer dejaste abandonar a la ilusión que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer Pero si no supiste soportar la pena que nos dio la misma adversidad así como también nos dio felicidad nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer Pero si no supiste soportar la pena que nos dio la misma felicidad y así como también nos dio felicidad nos vino a castigar con el dolor la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti